Me dijo puta No, o sea no, no es un cinismo No, espérate Me bloqueo amigos Ahí está, la he ex bloqueado Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Vicky García y bienvenidos a un nuevo video Si tú no estás suscrito te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo Y que le piques a la campanita, no sé si la campanita está acá o la campanita está acá O no sé dónde está, pero pícale a la campanita para que YouTube te avise cuando este perfil griego suba un nuevo video Porque neta, o sea, me llegan un chingo de notificaciones de que es que YouTube no me avisó O sea, si no te avisó es porque no tienes la campanita activada Pero bueno, una vez que hiciste eso yo quiero informarte que te regalo tres viajes gratis en Uber Solo si nunca has usado Uber, amiguitos Lo único que tienen que hacer es meter este código en tu aplicación Y yo te regalo tres viajes porque te amo Y quiero que seas feliz y achi El día de hoy les traigo un video que verga, o sea, tengo un chingo, un chingo de nervios de hacer O sea, no sé qué pedo, pero como ya vieron en el título del video Le voy a hacer una broma a mi ex con una letra de canción Sí, a mi ex Oh my god Ya he hecho uno en mi canal, de hecho Estoy súper nerviosa, súper nerviosa, neta, no sé qué vaya a pasar Tengo como ese miedo, o sea, pero no miedo del malo, sino miedo de wey qué pedo Primero voy a mandarle obviamente un hola, ya lo saben, normal Todo va a estar apareciendo en pantalla, amigos Y voy a empezar con la canción Quiero Repetir Esta canción habla de que quieres repetir You know, you know Supongo, bueno, no sé Espero que me diga que sí Digo, ¿quién se puede negar a esta belleza, por favor? Dependiendo de lo que me diga, o sea, no importa si me dice que sí o que no Voy a continuar con la canción de No Te Hagas Es de Bad Bunny Baby Que también habla de cochar, de que ella sabe que soy yo, no sé qué, que la verga Supongo que para este punto, conociéndola, me va como a querer mandar a la verga Así que después voy a continuar con la canción de Me Reclama Que es de que yo me coché a otra morra No sé cómo salga el pedo, supongo que se va a emputar Así, así que le voy a poner la canción de Perdóname De la factoría O sea, como que le hago un pedote y después le pido perdón Y al final le voy a decir que la extraño Y le voy a poner la canción de Lloro por Ti Pero el remix, el que es el reggaetón de Enrique Iglesias Pero bueno, espero que todo salga chido Yo con mi ex no terminé mal, pero hace un chingo que no nos hablamos O sea, no, no lo sé No sé qué vaya a pasar, amigos Ok, como pueden ver, ya se está grabando la pantalla Aquí va a estar apareciendo Y ahí la tengo como la ex Y una carita de... Creo que ni siquiera me sale Pero bueno, vamos a picarle Se conectó una 23 Espero que siga despierta Ok, vamos a ponerle hola Y una carita hacia arriba Tengo demasiado miedo, amigos Espero que no se tarde tanto en contestarme Porque si no voy a estar grabando como 30 horas aquí Y si no me contesta esto sería tremendo fail ¿Están de acuerdo? Chingada madre, contéstame Oh my god, está en línea, está en línea Está en línea, está en línea, está en línea Oh my god, oh my god Cabe aclarar que me cae el puto mensaje de Watts Que dice los mensajes y ya lo vio Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio Ya lo vio, ya lo vio Está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo, amigos Dejó de escribir Excelente Pélame, no me pela Oh, ok, puso hola y una carita de Ok, lo voy a poner Oye, ¿puedo decir algo? No, mejor puedo hablar contigo Estoy muy nerviosa, amigos Estoy muy nerviosa ¿Por qué te desconectas? O sea, soy una persona todavía importante en tu vida Bueno, espero, ¿no? Pero Ah, me cabe la madre Bueno, seguiremos poniendo reggaetón Me puso sí ¿De qué o qué? Ok Vamos a empezar con la primera canción Lo voy a poner Es que la verdad Punto, punto, punto Quiero repetir Ok, esperemos que me conteste Mientras tanto Seguiré viendo mi serie, amigos Están aquí, buscamos Solo quieren estar seguras Mary y Jenna también están ahí Ay, por favor ¿Qué más pruebas necesitan? ¡Estúpido! Estoy escribiendo, amigos Estoy escribiendo, estoy escribiendo Estoy escribiendo, estoy escribiendo Oh, my God Oh, my God La letra Repetir Ok, me puso repetir Estoy escribiendo Sigue escribiendo No sé por qué escribe tan lento Ok, me puso No entiendo de qué habla Sí, coma O sea, lo voy a como cambiar Más o menos ¿Por qué te desconectas? Esto es una plática importante Ok, ok, ok Me acabo de poner Becky, ¿de qué hablas? Como tú lo haces Otra no hay Sola se comienza A desvestir Suavecito Ok, ok Ya no se está saliendo de mi chat Eso es que la estoy convenciendo, amigos ¿Qué tal que termina Queriendo coger conmigo? No, 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 no Neta, no es gracioso esto Si solo hablas para molestar Mejor evitate esto Oh, ya se enojó Ya se enojó Ok, sigamos Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Oh my god No, no mames O sea, el peor es que se está emputando O sea, yo ya me había emocionado Eso es que me está mandando la friendzone otra vez Lo bueno es que es una broma, amigos Y yo salgo ganando como un macho pecho Ay, siempre digo pecho en pelo Pero es pelo en pecho Acá nalguitas de gladiador Neta, ¿qué te pasa? Que te quiero coger Eso me pasa Chingao Pues, ¿qué piensas que soy? No Le voy a poner No No es eso Sino que Para el amor no es manual Así que debemos experimentar Vamos con la canción De No te hagas de Bad Bunny Ok, ok Ya está como que más activa en mi chat O sea, le está interesando O me va a mandar a la verga, amigas No lo sé Experimentar ¿Qué? No soy tu experimento No, chinga Te quiero coger Ok, vamos a cambiar Me está mandando un audio Me está mandando un audio Me está mandando un audio Oh my god Ok Ok Ok, ok, ok Vamos a seguir Esto está saliendo a la perfección O sea, no le quiero poner nada más Porque quiero ver si me extraña o no Me extraña, amigos Me puso ¿Cómo te voy a extrañar? Tú fuiste la que rompió esto Ok, vamos a seguir con la letra de la canción Por favor, dime que me quieres coger No me rompas el corazón O sea, sí te quiero Fueron muchos momentos lindos Pero no confundas las cosas Me está mandando a la verga, amigos No, me está rompiendo el corazón de nuevo O sea, como que ya me estoy enojando, ¿no? O sea, si lo ves en texto Ya me estoy enojando Como que me mando a la verga Entonces vamos a ponerle la de me reclama Me dejó en visto Me dejó en visto Broma, a mi ex sale mal Porque me manda a la verga Ay, me mandó un gift Me puso What the fuck Es un pinche, es un lemur ¿Qué cabrones? ¿Neta piensas que soy quién o qué, Becky? Uy, no, mami Ya se enojó, amigos O sea, de huevos Este pedo ya se enojó Vamos a cambiar la canción De me reclama Verga, amigos Esas actitudes de tu ego Fueron las que me alejaron de ti Es una broma Ay, vale, verga Me va a quemar, amigos Le voy a poner así No te pro... No te... Ay, mierda No te preocupes El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo O sea, aquí le quiero dar a entender, amigos Que me estoy cochando a otra O sea, que la busqué para coger Pero me estoy cochando a otra ¿Entienden? ¿Entienden el pedo? Es un pedo muy mental Muy mental Ya lo vio, ya lo vio Ya lo vio, ya lo vio Mierda, 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 mierda No, mami Fuck, fuck, fuck ¿De quién hablas? Oh, my God El que le chupa bien rico ese bojo Oh, my God Me va a mandar la verga, amigos El que ella quiere Es que más desea Oh, my God Oh, my God Oh, my God Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio Oh, my God ¿Ella quién? Ok, ok, ok Sigamos, sigamos, sigamos Ese qué, no, mami ¿Qué onda contigo? Estás tomando ¡No! El único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boqui sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio Uy, se va a descontrolar esta mierda ¿Qué te pasa? O sea, tú me rechazaste Tú me rechazaste A mí O sea, a mí no me vengas a hablar De tus aventuras Con tus mil amiguitas Se está poniendo celosa, amigos Se está poniendo celosa Quiere que lo entre Por donde le sale caca No mames, amigos Ya no se desconectó O sea, ya está emperrada Está emperrada Eres una vulgar A mí no me vengas a hablar De tus mil aventuras Con tus amiguitas Ahorita, amigos Voy a poner tanto pausa A las canciones Y lo voy a hablar bien Para que no se dé cuenta Tú también tienes amiguitos Pues entonces vete con ellas Te busqué por algo Que no me sorprende Que lo hagas ¡Oh! Me dijo puta Digo, te recuerdo a tu amiguita Se está grabando un audio Se está grabando un audio Se está grabando un audio Ok, ok, amigos A ver, vamos a Perdón si se ve desenfocado Pero O sea, Anita Te voy a pedir, por favor Que no me estés molestando Para ese tipo de cosas O sea Si prefieres a Todas esas personas O quieres leer A hacer todo eso Pues a mí no me estés molestando O sea Ya por ahí muere Y no sé Mi papá ¿Quién me mandó ese mensaje? En serio No mames No mames Me bloqueó Me bloqueó, amigos Me bloqueó Me bloqueó Sí me bloqueó Voy a mandar tres puntitos No le llega No le llega Ok, vamos a marcarle Voy a enfocar esta cosa Ahí está Creo que sí estoy enfocada Estoy enfocada No estoy enfocada Ahí está No sé si se ve ¿Se ve? No, no se ve Ahí está La X Buzón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tonos siguientes Vamos a marcarle de nuevo Vamos a marcarle de nuevo Ahí está Marcando de nuevo No chinguen Buena ¿Buena? ¿Qué quieres? ¿Por qué me bloqueas? Pues bueno ¿Todo lo que está diciendo? Pues ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? Pues yo no le veo nada de malo O sea ¿Me está diciendo Que lo que le haces A tus amigas? No No, o sea Es que pues yo te busqué Pues porque quería Acá contigo Porque No, o sea Claro que no Tú eres mi ex Las otras Las otras son las otras Pues por eso O sea Tengo que ver O sea Es que me manda hasta la friendzone Entonces O sea Ya no sientes nada Por mí No ¿Nita? O sea Sí Te quiero y todo Pero Ah, o sea ¿Sí o no? O sea No te contrarias ¿Conmigo? Sí ¿No? Claro que sí Todo lo que escribí O sea Sí Te lo hice a ti No me estoy molestando ya Bueno Tengo una idea Tengo una idea Eh Desbloqueame Y déjame decirte unas cosas ¿No? Te prometo que no va a ser nada de eso Te prometo No te las puedo decir por aquí Te las necesito decir por texto Porque me da pena Ok Ándale Tú solo desbloqueame ¿Va? Vale Bye O sea Sí se enojó Como que Como que todavía me quiere ¿No? Yo siento que todavía me quiere Ya me desbloqueó Ya me desbloqueó Lo poneré Sí te lo puedo decir Ahora vamos a empezar Con la canción de Perdóname De la factoría Me puso Que Y una carita de No mames Ok amigos Cabe aclarar Que ya vieron la hora Son las dos putas de la mañana Y yo peleando con mi ex A las dos de la mañana Si eso no es amor No sé que sea O sea Deberías regresar conmigo Soy un buen partido Soy un buen partido Neta no salgas con eso Becky No No Eso es en serio No soy tu juguete Estás equivocada Yo lo sé Que fallé Porque fui fiel La noche de ayer Y siempre me arrepentiré Amigos Siento que me va a mandar a la verga Cuando sepa que es una broma O si nunca le digo que es una broma Pero va a haber este video de seguro Vaya Hasta que lo reconoces No Pero la equivocada eres tú No es cierto Te estoy pidiendo perdón Amame No puede ser que seas tan cínica Chingada madre Después de la canción Sigue la parte de la morra O sea Ahí mi ex me tendría que contestar A mi que claramente no lo hará Porque no se ha dado cuenta Que es una broma Pero la canción dice ¿Cómo quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme No te importo que yo comía O sufría O se partí en dos Mi corazón Ahora me vienes a confesar Que te has arrepentido Que hay mucha herida Confío Ya me contestó No Vicky No me va a perdonar Sabías que queríamos regresar Y vienes y me dices eso Neta que poca madre Pues sí Queríamos regresar Pero me acabas de mandar a la verga Ok Ay porque se puso on my way No Ok Tú dices que no siento amor ¿Por qué puse 58? ¿Cómo no? Si me dijiste que querías chingar a una chava O sea no inventes Entiende que fue una bromita Claramente no se lo voy a mandar Ay por Dios Tú no sientes nada Claro que sí Estoy enamorada de ti Ya mejor me voy a dormir No One eternity later Tú me dejaste primero Me arrepiento Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amar Te fijarte Te seguro No te voy a fallar Yo te pagaré Con la misma moneda Yo sí te amo Pinche mensajote bebé Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor Que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo Tú me amas Y entre todas las realidades Vamos a aprender esta llama Vamos a amar Joder Ok Ahora vamos a cambiar La canción de Lloro por ti Lloro por ti Le voy a mandar una nota Diciéndoselo Creo que estaría mejor Eso ya lo había escuchado antes Vale verga Me lo has prometido tantas veces Está grabando un audio Está grabando un audio Está grabando un audio Ya mando audio Ya mando audio Ya mando audio Ya mando audio O sea ahorita ya me cansé Que contigo siempre son Promesas Y palabras Y Y a las dos o tres semanas Vuelves a hacer lo mismo Y al mes Y a lo mejor yo también La he regado No te voy a echar la culpa Solamente a ti Pero pues Y pues quiero estar contigo Pero Pero pues no sé Ok Ahora vamos A escribirle Desde aquel momento Quisiera detener el tiempo La peor decisión de mi vida Fue decirte adiós Ya Ya se metió Ya se metió Ya está escuchando mi nota Está escuchando mi nota No mami No O sea no No es un cinismo Voy a empezarle a decir La canción Es que neta No hay forma de De olvidarme de tus besos Neta O sea lloro Lloro por ti Todas las noches Y Es que no dejo de pensar En cuanto te quiero Viro amigos Pues es que Quien me dice Que no lo harás de nuevo Lo prometo Te puedo marcar Rápido Amigos no funcionó Nunca me va a decir que sí Ni con la canción De lloro por ti De Enrique Iglesias Ok amiguitos Me puso así Sí, sí neta Te puedo marcar Sí, ok, 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 ok Uy, me caigo Bueno Es que Te tengo que decir también otra cosa Esto es una broma Te amo Perdóname Es neta Sí Es neta Es una broma No Neta Neta Es una broma Sí Es para mi canal Te lo juro No, espérate Oye, oye Espérate No Perdón Oye, oye No mami Me mandó a la verga Yo sigo aquí Me mandó a la verga Buzón de voz Mierda No mami Le voy a mandar un whats Me bloqueó amigos Ahí está La ex Bloqueado Estoy bloqueado De su vida Bueno amiguitos Al parecer se emputó Me bloqueó Me desbloqueó No lo sé No lo sé O sea No sé Cómo decirle que Que la amo Pero achi O sea El peor es que No me ha desbloqueado De whats Pero bueno Espero que les haya gustado Este videíto Neta No mamen Fue un shock Para mi cerebro Espero neta Que les haya gustado Dale like Si te gustó Y quieres que haga más Bromas así Pero bueno No se te olvide Suscribirte Dale like Comentar Y compartirlo Con todos tus amiguitos Más que nada Compartirlo Para que lleguemos A los 300 mil Estamos muy 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 cerca Y también no se te olvide Que te mando un besote De aquí hasta donde quede Que estés Y bye